¡Están saliendo! ¡Están inflando acá! ¡Vamos! Lastimosamente no pudimos cerrar el partido Partido muy peleado Nosotros tuvimos un par de bajas importantes Algunos estudiando, otros lesionados Éramos seis jugadores Y uno era sub-3, así que No teníamos mucho recambio, lastimosamente Igual, llevamos bien el partido, peleamos hasta lo último Y bueno, se definió en la última pelota Con un doble de esos Ahora, recuperar los jugadores ¿Y qué más hay que hacer para poder cerrarlo en casa? No, creo que estamos bien en casa Por ahí vamos a tener otra actitud Vamos a tener un equipo un poquito más largo Y vamos a poder sacar adelante la serie